Primer paso, ingresamos a Android Studio. Dos clics acá, esperamos un poquito y... Eh, profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿El Android Studio viene por versiones? Checa. En este caso, yo tengo Android Studio en su versión 3.6.3. Eh, profe, yo tengo la versión 3.4, creo, o 3.5. ¿Es igualmente funcional? No te preocupes. Observa, la versión más estable de Android Studio, bueno, desde esta versión es la más estable. Si tienes la versión 3.2.1, listo, todo lo que está para adelante funciona. En tu caso, tú tenías la versión 3.4, ¿verdad? Sí, yo tengo la 3.4. Listo, está bien, es una versión superior a esta. Desde aquí, todas las que vienen hacia adelante son buenas, son estables, con menos fallas, trabajan súper bien. Pero si tienes la versión 3.1 o una versión inferior a la 3, ups, entonces eso ya no es recomendable.